¡Bien! 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 ¡Buenos alimento para la atleta de Colombia! ¡Buenos alimento para la atleta de Mesín! ¡Buenos alimento para la atleta de Colombia! ¡Viva! ¡Lleva! ¡Oh, Dios mío! Una competencia lanzada, corte el aplauso para el atleta, cinco minutos de calentamiento. ¡Viva! ¡Viva! ¡Chau! ¡Dejan! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.